Luego de varias décadas relegadas al olvido, las construcciones prefabricadas del tipo sandino volvieron a formar parte del conjunto arquitectónico de barrios y repartos en la ciudad de Nueva Gerona. Su primera ventaja, según los especialistas, está en la rapidez con que se levanta una casa o un edificio de dos plantas. Con una brigada de cinco gente, tú haces una vivienda y en un mes se hace una vivienda. Para los subsidiados y los que construyen por esfuerzo propio, el empleo de la tecnología sandino significa reducir el costo de la inversión en más del 25%, además de prescindir de una buena parte de la fuerza de trabajo calificada. Así lo confirma este ejecutor de obra, quien tiene ya varias viviendas terminadas. Empezamos el año pasado y terminamos el año pasado, aquí terminamos ocho más seis en Sierra Caballo y este año tenemos, por terminar dos y seguir con inicio de desarrollo el año que viene. Si lo hubieras hecho por el sistema tradicional. Bueno, me demoraría un poquito más, más trabajo, más recursos, más cosas. Los constructores están convencidos de las ventajas que ofrece este sistema. Falta ahora incrementar las capacidades del centro productor de elementos prefabricados. Dagoberto Gonzuegra y La Visión.